Contra la Municipalidad del Cantón Logroño, de la provincia de Morona, Santiago, se denuncia un caso de corrupción que la Contraloría deberá investigar y que saca a la luz irregularidades con documentos de prueba. Paradójicamente, en el Día de la Mujer, la presidenta del Consejo de Protección de Derechos de Logroño tiene que hacer público este caso que no es homenaje, sino una ofensa a su condición de mujer. Sin suposiciones, sino con argumentos y documentación legal del respaldo. Les comento que el día 26 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, una vez más en el municipio del Cantón Logroño, se violentaron los derechos de una mujer y de todo un pueblo. Es por eso que estoy aquí, mi estimados ciudadanos, porque creo que es el momento de que alguien ya levante la voz. No merece la pena de que esté exterminando a mi pueblo la corrupción y que lo admitamos en nuestra sociedad una vez más como una realidad sin cura. Mi gente, esto es lo que viene pasando en el Cantón Logroño. Como una gran mayoría me conoce en mi Cantón, soy presidenta del Consejo de Protección de Derechos Humanos. No trabajo ahí, no recibo sueluto alguno, lo hago de voluntad. También soy vicepresidenta del Comité de Salud. Soy presidenta del sector El Guadual. Por tal razón, por ser vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos Humanos, el día 26 en la marcha de la no violencia contra la mujer, fui invitada mediante un oficio a dicho programa. El oficio tuvo el orden del día nada más que tres puntos. El último punto era el refrigerio para las personas ahí presentes. Les pidieron que esperara 15 minutos para llegar el refrigerio. Sin embargo, había pasado media hora, una hora y hasta dos horas. Los adultos mayores que se encontraban ahí estaban inquietos, molestos. Me dispuse a levantarme de mi asiento y les propuse a los adultos mayores a hacer un baile porque me nació desde mi corazón. Les propuse hacer un baile con los adultos mayores y el que más bien bailaba les iba a donar un premio de mi local valorado en 20 dólares. Que fueran a mi local y cogieran lo que ellos quisieran de premio para el que mejor bailaba. Lo hice así, fueron ganadoras dos personas, fueron, recogieron el premio y creía que había hecho una cosa más de las que siempre estoy acostumbrada a hacer por la gente. Pero sorpresa la mía que pasó 15 días después y más de uno se me acercó a decir cómo es, Margot, que tú siempre estás luchando porque los derechos humanos no se vulneren. Sin embargo, has cobrado por un momento que estabas ahí 250 dólares. No puedo permitir que se manche mi imagen, mi dignidad y mucho menos que sigan pisoteando los derechos de la gente. Los puedo demostrar con documentación los fraudes que se vienen cometiendo dentro de la institución. Se tomaron la molestia de hacerme una foto de espaldas cuando yo estaba incitando a los adultos mayores para que bailara por invertir el tiempo hasta que llegara la comida. Ahí está la foto que se tomaron el tiempo de sacarme la foto. Sin embargo, hay documentación en la que pone que yo cobré los 250 dólares. Aquí está mi estimado. Todo lo hago con documentación legal. Aquí pone, maestra de ceremonia, una voz femenina que anima durante todo el evento, señora Margot Sicha. Yo soy Margot Sicha. Por lo tanto, vengo a desmascarar este tipo de corrupción. Nunca me voy a prestar para estas estrategias oscuras. Yo jamás fui contratada por nadie. Yo fui una invitada. Y jamás cobré 250 dólares. Jamás. En esta pequeña cantidad de hojas están más de tres fraudes. Yo creía que era dos, pero conforme voy leendo, veo que hay más de un fraude aquí. Tuve la oportunidad de llamarle al artista que cantó en dicho evento. Y me mencionó, me confirmó que cobró 150 dólares. Sin embargo, se le factura, se cobra a nombre de él 700 dólares. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto suceda? ¿Hasta cuándo, mi pueblo, vamos a permitir ser pisoteados? ¿Hasta cuándo vamos a basar el respeto en el miedo? Yo, somos nosotros los propietarios de dicho derecho, mi pueblo. Tenemos que hacer algo. Si alguien me informó, si llegó esto a mis oídos, es porque debo levantarme y no callar. Porque muchas veces detrás de un silencio hay una terrible realidad oscura basada en corrupción. Por último, quisiera darle a conocer aquí en esta documentación el tercer fraude, que lo considero como fraude, también el contrato que hace una persona, luego le da un subcontrato a otra persona y supuestamente esa otra persona me contrata a mí. Esa persona que yo desconozco, que probablemente es de Gualaquiza, de Nueva Tarqui, me encantaría conocer a ese señor porque nunca he tenido la ocasión de conocerle, mucho menos de hablar y peor de que me contrate. Entonces, mi estimado, aquí está, mira, a lo mejor a este pobre señor le veo sencillo, a lo mejor ni siquiera él sabe que se está tomando el nombre porque supuestamente él me contrata a mí. La contratista, Jackie Riera, le contrata a este señor para que él me contrate a mí y le contrate al artista. Es más, lamentablemente en esta sociedad se maneja por intereses personales, políticos, a veces por miedo o muchas veces no aclara, no saca la luz porque no tiene los documentos como yo lo tengo. Pero estoy tan segura que en este fraude del artista, del mío, que ocupan el nombre para robar, también hay algo que ver aquí en la comida. Hubo menos de 100 personas, sin embargo, a la persona que cocinó ese día, que nos dio un platito de arroz dorado simplemente, que creo que bien pagado, lo habrán pagado un dólar y si fueron menos de 100 personas, imagínese cuánto habría cobrado esa pobre señora. Sin embargo, aquí casi cobra a la señora 700 dólares. Sé que ella no se va a prestar porque, claro, hay amenazas y la pobre querrá seguir trabajando. Y claro, y estos son los que ponen, ponen estos peros. Si quieres trabajar aquí, si quieres obtener contrato, calla. Pero conmigo se equivocaron, mi gente, porque al pueblo no podrán callar. Y yo, yo tengo que responder por mi pueblo, porque detrás de mí no hay banderas políticas. Detrás de mí está el pueblo en general. Expresó que la denuncia lo formalizará en la Fiscalía y Contraloría. Lo voy a hacer en la denuncia pública con las autoridades pertinentes. Si hace falta, lo haré con Contraloría, Fiscalía, pero realmente voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Aunque no sería tan necesario que yo lo haga, porque me pregunto, ¿dónde están los órganos de control? A partir de que yo difunda esta información, espero que las autoridades, los órganos de control, hagan algo. Porque no es justo que los ciudadanos tengamos que hacer las denuncias, aparte, que ya hayan cometido un fraude contra nosotros. También, señores concejales, ustedes son los fiscalizadores. Ustedes también son los que tienen que facilitarnos. ¿O qué hacen ahí, señores concejales? ¿Están solo para ganarse el mérito sentaditos en sus sillas? Lo siento, pero más de uno ha conocido de este caso. Sin embargo, vaya sorpresa con Pablo Sanz, que me ha llamado esta mañana pidiendo la documentación que le facilite una copia. Señor concejal, usted tiene más posibilidad que yo de haber adquirido esta documentación. A mí me ha costado un lapso de casi dos meses, y con la ayuda de un profesional lo he logrado la semana pasada. Si ustedes actuaran de acorde a la Constitución, como fiscalizadores velando en beneficio de la sociedad, no pasaría estos casos. Y mucho menos, véngame a pedir documentación después, que ya yo lo he logrado. No se imagina lo que me ha costado. He tenido que pagar 59 dólares por las hojas, por las 59 hojas. He tenido que adjuntar el papel de no adeudar, y que he tenido que pagar más de mil dólares de los predios. Qué fácil para usted. Ahora, deme la documentación. Sáquelo usted, señor Pablo Sanz, que usted tiene más posibilidades que yo como fiscalizador y concejal del municipio. Espero que esto les sirva de algo. No esperen que la ciudadanía se levante. La artimaña se ha cometido. En el Departamento de Desarrollo Social especificó. La verdad es el municipio en general, pero el Departamento de Desarrollo Social es el que llevó esta artimaña, llevó a cabo. Pero, señor alcalde, usted como cabeza, usted es el indicado para proporcionar información, para dar oído al pueblo y no portarse como siempre lo hace. Señor alcalde, recuerde que el pueblo no le entregó el poder a usted para que usted le facilite a otros el poder de maltratar al pueblo, porque esto se llama maltrato, señor alcalde. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Gracias. 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 Gracias.